Por eso ya, tanto la olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío, dejar en la vida, ahí en este mundo, de tristeza, dejar en la vida, ahí en mi manera. Yo quiero ser, hay nada más, requerir y recordar, un gran amor, tanto mejor, quisiera olvidar, tanto mejor, quisiera vivir, hay nada más, don't see my way. Yo sé, que no me traes, por eso ya, tanto la olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío, dejar en la vida, ahí en este mundo, de tristeza, dejar en la vida, ahí en mi manera.